Hola, estoy grabando este monólogo de esta quincena desde Buenos Aires, que tiene un cielo muy grande, un cielo que llega hasta abajo, que no solo está encima de uno, sino siempre adelante y atrás, y cubre toda la tierra, y parece que se metiera en el borde de la tierra, como si fuera una sábana bien encajada. El que se sienta que tiene tanto cielo, no solamente tiene que ver con que tiene mucho cielo, y con que tiene espacios abiertos, sino con que tiene espacio público, y el espacio público es el lugar en donde todos finalmente se van a reunir, y el espacio igualador, y en esa medida, es también como el cielo. En Colombia uno suele sentirse en lo contrario del cielo, que no es la tierra, sino la cárcel, y precisamente de eso iba a hablar, de cómo la cárcel predomina en la imaginación y en el acontecer de Colombia, y en las fantasías y en los temores de los colombianos. Aludo especialmente a la visita que recientemente el hermano de Gustavo Petro hizo a unos presos, y que culminó en todo un relato de espanto, según el cual, de Petro ser presidente, liberaría a todos los presos de las cárceles, indultaría a todos los presos. Es curioso que si en Colombia se elige un temor, un temor que contagie a la población, se elija precisamente el del indulto, el del perdón. Ahora, es obvio para mí que Petro no escribió la carta que supuestamente circuló por la cárcel, y que algunos dijeron que había escrito Petro. Yo soy ingenua, suelo presumir no solo la buena fe de la gente, sino su inteligencia. No sé, porque no hemos entendido, porque no podemos ver el fondo del asunto, qué fue lo que pasó, cuánto dijo y cuánto hizo el hermano de Petro. Puedo, sin embargo, asumir que Petro no estuvo negociando con personas que están condenadas de corrupción cuando ha sido el adalid del control político en Colombia. También me puedo equivocar, así que no es de eso de lo que voy a hablar, sino de la contradicción y la hipocresía que entraña el dar credibilidad, sobre todo, a las personas que están en las cárceles. Entonces, por una parte, la opinión pública teme que estas personas vayan a salir de las cárceles o vayan a cumplir penas menores. Y por el otro lado, les da toda la credibilidad, como si fueran hombres de pro, como si no estuvieran en la cárcel por algo. Y esa contradicción me salta a los ojos y me parece que tenemos que contemplarla. Que los creíbles sean los criminales y que puedan determinar que un candidato tenga menos opciones, de repente a la presidencia, pues, obedece a nuestro vieja manera de hacer y creer las cosas. Por un lado, el rumor que puede más que la verdad, que la mentira y que la inteligencia. Y por otro lado, a la manera de obrar de la mafia. Los reclusos, entonces, tienen la verdad y son creíbles. Y oímos impávidamente un reportaje cuyo relato se inicia en uno de sus segmentos de acuerdo con los testimonios del ERESUR. Y pues, creo que tenemos que tener un poco más de consistencia y de examen para creer en esos testimonios e incluso para repetirlos. El habría sido de los medios, ese uso del condicional, el condicional que es el tiempo de las promesas y el tiempo de las oportunidades perdidas y de las oportunidades posibles. Y es también el tiempo del rumor se ha convertido en el tiempo verbal y en el modo verbal de la noticia, ¿no? Esta carta habría sido escrita por Petro, dicen, por ejemplo, no, según X, eso se omite, porque X es un preso, sino Petro habría escrito esta carta, ¿no? El condicional priva de la libertad, el condicional condiciona y también puede privar de la verdad. Ahora, en toda esta cadena de esta noticia, y la palabra tampoco es gratuita, es una cadena que no se encadena y que además da vueltas, nos es difícil encontrar nuestro camino, ¿no? A través de esa cadena de nombres propios, sumado con la mala redacción de algunos defensores de Petro, terminamos sin entender apenas, sin entender nada. También sucede con la confusión de los términos. Estamos en un país en el que las palabras no importan y en el que a veces la izquierda ha defendido el descuido con las palabras porque, como si fuera una actitud antielitista y antintelectual, pues vuelve a morderle la cola esa confusión con las palabras que la izquierda misma ha promovido, ¿no? Y estoy pensando en la confusión de reconciliación social con perdón social o con perdón jurídico, en la confusión de paz y falta de sanción y en la confusión de paz e indulto. Vuelvo a lo de la fantasía de las cárceles. Cuando escuchamos, sobre todo, atendemos al testimonio de las personas que están en las cárceles, de repente todos quedamos en la cárcel y se nos olvida que si estamos votando por determinado candidato es por la libertad y efectivamente por la paz. A la fantasía de la cárcel se suma, desde luego, la fantasía o el cumplimiento del deseo de la condena. Entonces, los políticos, rivales, saltan a condenar enseguida, dando por cierta, sin testimonios verificables ni ciertos y sin ponderación y sobre todo sin respeto por el electorado, lo que permita condenar al rival por más absurdo que sea. En Colombia vivimos en el lugar a veces más lejano del cielo, no solamente en la cárcel, sino también en una especie de infierno en donde todo está incomprensiblemente mezclado en este lodo y en esta bruma y cualquier cosa la tergiversarán. Ahora, es extremadamente imprudente de Petro por las declaraciones que dio después de la visita de su hermano a la cárcel, pero también es inoportuno e imprudente la visita de su hermano. Y no se trata, creo yo, de ver hasta dónde va a llegar Petro para conseguir la presidencia, que es un asunto problemático, como fue problemático desde el principio y el uso de esa palabra pacto, como se anotaba el otro día en un artículo de esta misma revista Cambio, sino hasta dónde va a llegar Petro para no conseguir la presidencia, porque eso es lo que parece que está haciendo. No podemos perder de vista, sin embargo, que mientras Petro parece empeorar, porque parece empeorar cada vez, la otra opción no se vuelve mejor y tenemos que tener presente qué es lo que queremos y que efectivamente, más allá de las imprudencias que generan desconfianza, no queremos que los que sí han siempre trabajado conjuntamente, delinquido conjuntamente con quienes están en las cárceles, estén nuevamente en el gobierno. Ahora, hay una cosa que me preocupa a mí de la imprudencia de Petro y es que creo firmemente que la corrupción no es el principal problema de Colombia, aunque es un gran problema, es mucho más grave la ineptitud. Y esa falta de visión política y esa falta de reflexión y de prudencia hace dudar de la aptitud del gobierno que todavía yo quiero que sea, el próximo que es el de Gustavo Petro. Para terminar, Pedro Adrián Zuluaga y yo queremos ofrecernos a prestarle ayuda a la campaña de Petro en la argumentación y la construcción de relatos coherentes de modo que la verdad no parezca mentira, porque parece haber una tara y una condena que hace que una y otra vez lo que se dice con verdad parece mentira y que la consigna sea el enredo. Ah, y otra cosa interesante también y es cómo el hermano de Petro fue definitivamente, pues creo yo, definitivamente, quien definitivamente creo que fue quien cometió esa gran imprudencia o ese grave error y eso puede llevarnos a pensar en la hermandad también. Recordemos a los otros hermanos que no favorecen o no han favorecido a candidatos y a presidentes y cómo podemos manejar eso y cómo debemos separar, como decía el otro día, Sofía Petro, las relaciones de consanguinidad de las relaciones políticas. Bueno, hasta ahí y lo principal es realmente que entendamos qué cosa es una cárcel, qué cosa es el castigo, qué cosa es el castigo relacionado con la paz, cómo la paz no entraña necesariamente la impunidad, porque lo que parece estar en el fondo de este nuevo temor es esa relación entre temor y reconciliación. No creo que Petro haya ofrecido ese gran disparate casi infantil, que es increíble cómo lo ha creído la gente de excarcelación para todos los delitos. Definitivamente eso no va a pasar y me parece increíble que la gente lo crea y eso es reflejo de la falta de cultura política, pero también del deseo de cárcel que siempre está en nuestro inconsciente, del deseo de seguir encerrados. Hasta ahí y miren al cielo. Adiós.